Buen día, Dolores, y gracias por atendernos. Buenos días, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿No la nombra usted, su madre, entre sus hijos? ¿No la contempla como tal? Discúlpeme por si es un tema duro o familiar esto, consultarle, ¿no? Gustavo, sí. Bueno, a ver. Novela, no. La novela de la playa, abajo de la sobrilla. O sea, a ver. La señora Leonor está, según como consta en los expedientes judiciales, está de baja en ingresos brutos. Es decir, a quienes ella nombra como unión familiar, también han declarado ingresos brutos irrisorios. Es decir, acá es importante que no se desvíe la atención de la investigación. Que el sofoque del calor, ¿no es cierto? Que se pongan todos a la sombra y que rindan las cuentas. Hay firmas falsificadas, créditos desviados, ya comprobados por el Centro Central de la República Argentina. Se invoca... ¿Dónde están los inmuebles desviados desde justamente el diario que fueron vaciados de estos inmuebles que están en una sociedad compuesta por quienes esta señora nombra? O sea, así que es muy importante no desviar la atención de la investigación que en este momento yo estoy trabajando en eso. Así que es muy importante. O sea, yo pregunto. Los balances impugnados. ¿Por qué no se habla de eso? No estamos en el lloriqueo permanente. Objetivemos. Objetivemos, por favor. ¿Y usted cree que por qué sale ahora su madre, la señora Leonor Beatriz de Echeverre, a esta carta, a respaldar al ministro? Y indicando además que... Indicando como que todo lo que se dice es mentira. Dice, a mí nadie me ha preguntado, a mí nadie me ha consultado. A ver. Sobre la verdad de nuestra historia, dice. Vamos a separar, vamos a separar. A ver. Quien le ha consultado a los demandados es la justicia. Y ellos tienen que canalizar, pueden hablar e informar a través de la justicia. Reitero. El resto es muela. No voy a entrar en esa tontera. Dice... El golpe al corazón, no, no, es así, o sea, disculpadme Gustavo, pero... El golpe al corazón, o sea, perdonadme, acá hay fraude. Entonces acá hay dos categorías, dos categorías de razonamiento diferente. Por un lado, y de información. Por un lado está la novela, que para el verano viene bárbaro, y para mirar hacia el infinito, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, ah, pobre. Desviar la atención. Aparte, derreta, absolutamente derreta, lo que se invoca. Ah, por favor, muy irrisorio. Dice, se nos imputaron hechos y responsabilidades que ni sucedieron ni tenemos por qué asumir. Perfecto. Entonces, que los inmuebles del diario, que le paguen los sueldos a los empleados del diario, que no les pagan desde hace meses. O sea, ¿te das cuenta que no hay conexión una cosa con la otra? Sí, sí, no, está claro, está claro, está claro porque... No hay conexión, es como que no, no, me pregunto, ¿me estás por ahí, Gustavo, pero no te puedo contestar? Porque, digo, perdón, vamos al sentimiento, a la lágrima, perdón. Ahora, a ver, se está analizando por cuatro contadores la información que la SIC informó al expediente penal y se está observando las diferencias que hay en las declaraciones juradas con lo que informó la SIC. Recordemos que los demandados le solicitó a la justicia y a la Cámara de Entre Ríos en su momento, le solicitó a la Cámara de Justicia en su momento que, por favor, no se ha analizado esa información. Y la justicia de Entre Ríos rechazó ese pedido de inunidad. Sí, 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 claro. ¿Y usted tiene expectativas en la declaración indagatoria a la que fue convocado el ministro para el 27 de febrero? ¿Cree que ahí se va a empezar a dilucidar todo lo que usted viene denunciando estos años? A ver, las pruebas ya están en la justicia, ya no hay más para dilucidar. ¿Se puede dilucidar algo más que lo que informa el Banco Central de la República Argentina? Sería gravísimo, Gustavo, gravísimo que se la desautorice al Banco Central de la República Argentina. Sería gravísimo que se desautorice la información que han enviado a los bancos luego de haber respondido a los oficios solicitados por un juez. Así que no sé si queda, a ver, contrastado lo que quiero... Sí, 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 perfecto, perfecto, queda perfecto. O sea, por favor, Gustavo, no perdamos la línea de la investigación. Por ahí haces alguna opción a la sociedad intermedia, a la sociedad intermedia, a ADEPA. Bueno, entonces que el periodismo, que los periodistas, que los medios informen todo. Son ADEPA, Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Ahora, perfecto, informen que todos los medios que están asociados a esa entidad informen. Que la sociedad interamericana de prensa, SIP, sepa que hay un diario en Entre Ríos que sus periodistas están en la calle y que están empezando a judicializar toda la situación para que sus familias no queden en la calle, porque no saben que los periodistas están en toda la familia de ellos. ¿No es cierto? Muchísima gente. Sí, sí, hace ya tres meses, como bien usted dice, que cobran en cuota o no cobran los sueldos. Y, lo puede decir, claro, puede decir, abogada, señores, nunca ejerció. Básen al registro de abogados, al colegio de abogados. La demandada nunca ejerció la profesión. Ay, por favor. Globos, los globos, ya los conozco. Globos amarillos, pues verdes, azules, gilas, basta. No voy a desviarme del camino. No, señores. No, está claro, por eso la llamábamos. Ni, 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 el golpe bajo, pero ni bajo. Acá hay una información dura, concreta, informada por la SIP, señores. Totalmente. Por eso la llamaban, porque justamente a veces se trata de desviar la atención con este tipo de cosas más emotivas y no se va al grueso, que es la investigación que se tiene que hacer y que se tiene que aclarar a través de la justicia. Dolores, como siempre, gracias, ¿eh? Un beso grande. No, de nada. Chao, hasta luego. Gracias.